¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa del Turf. Estamos con Omar Carti para sacar adelante este programa viviendo intensamente lo que va a significar esta jornada especial del día domingo. El Jockey Fest 2024, los mejores caballos en acción en diversas distancias y en ambos escenarios, así que la invitación más cordial para que pueda venir desde temprano a la partida de la primera de este domingo debido al Jockey Fest se va a dar a la una en punto de la tarde, así que se espera mucho público, se ha trabajado en diversas áreas para poder lograr una masiva, digamos, asistencia a lo que va a significar el Jockey Fest 2024, repito, con los mejores pura sangre en acción. El día de hoy vamos a estar invitado con Javier Laus, el ex consultor de empresas, típico de toda la vida, con quien vamos a tocar varios temas y justamente lo vamos a darle la bienvenida, pero antes el saludo de Omar Carti. ¿Cómo estás Omar? Muy buenas noches. ¿Qué tal doctor Ramos? Buenas noches. Nuevamente aquí en la Mesa del Turf, una semana especial la que vamos a vivir este día domingo, sobre todo, ¿no? Con cinco clásicos, se va a correr el Pamplona, los mejores caballos en las distancias de aliento. La verdad, todo para que sea una fiesta el fin de semana en Monterrico, se está trabajando arduamente para que todo salga en sus 10 puntos, ¿no? Estamos con el invitado Javier Laus, que nos va a hablar, vamos a hablar seguro también lo que significan las redes sociales y todo. Sí, sí, justamente. Primero vamos a darle la bienvenida a Javier y con él vamos a tocar temas dentro de lo que es su ámbito, digamos, de acción y también sobre lo que van a significar las cinco pruebas clásicas de domingo. Javier, buenas noches, bienvenido a Mesa del Turf. Buenas noches, Renzo, buenas noches, Omar. Gracias por la invitación y feliz de estar porque este festival es el primer recuerdo importante en Monterrico que tengo desde pequeño, ¿no? Correcto. Bien, vamos a aprovechar tu visita dentro del ámbito que te compete, de todo lo que significa el marketing, redes sociales, porque hubo declaraciones interesantes de parte del presidente del Yoque Ludo del Perú, el señor Danilo Chávez Abad, y también del señor José Antonio Ríos, gerente general de la institución, a propósito de la conferencia de prensa y sorteo de colocaciones que se efectuó el día lunes al final de la reunión de carreras respecto al Yoque FES. Entonces, vamos a escuchar nuevamente las declaraciones del presidente y del gerente para que tú comentes dentro del ámbito que se refiere a las cifras, a la importancia de redes sociales y a todo cómo se trabajó de muy buena forma respecto al latino y cómo se piensa también o cómo se está trabajando respecto a lo que va a ser el Yoque FES. Vamos entonces, en primer término, las palabras del señor Danilo Chávez Abad, presidente del Yoque Ludo del Perú, y luego el señor José Antonio Ríos, gerente general de la institución. Adelante. Muy buenas tardes con todo el público asistente. Un gran saludo para ustedes, de la misma manera, para las personas que nos siguen a través de la señal de Monterrico TV. Nos encontramos nuevamente, luego de las actividades que realizamos con motivo del Clásico Latinoamericano. Un momento especial que se vivió ese 14 de abril y que nos marca la pauta, de cierta manera, de las actividades y de la forma que tenemos que emprender este tipo de eventos hípicos para poder tener el mayor realce posible y poder tener un alcance más amplio de lo que normalmente se ha podido trabajar anteriormente. Para nosotros fue muy placentero poder ver ese día las tribunas colmadas, poder haber realizado un trabajo de relacionamiento con los medios escritos, con las redes sociales que permitieron poner a la hípica en el radar de públicos que normalmente no la tienen. Y como lo hemos señalado anteriormente, el latinoamericano no era un fin por sí mismo, sino más bien era el inicio, un inicio de cómo empezar a trabajar nuestras actividades. Y sobre la cual yo principalmente rescato el compromiso y el trabajo en equipo de todas las personas que estuvieron involucradas en este gran evento. Y que gracias al aporte y a la suma de capacidades de socios, de propietarios, de los profesionales y sobre todo de mucho personal del Jockey Club y del canal, pudimos lograr todos juntos sacar ese tema adelante. Y esperamos de acá en adelante poder seguir en esa línea, tratando de transmitir, tratando de inspirar a las personas para poder empujar todo esto en la misma dirección. Ahora nos encontramos con motivo de este festival hípico, nuestro festival esperado, con el inicio de la temporada grande, con 5 clásicos de primer nivel, 5 clásicos de grupo, que tenemos este domingo 23 de julio. Tenemos 52 caballos inscritos, lo cual de cierta manera muestra el entusiasmo y el compromiso que tienen los propietarios para que esta actividad pueda seguir saliendo adelante. Y hemos preparado una serie de actividades e iniciativas para que este domingo también pueda ser una tarde formidable, para que esta tarde del domingo 23 de junio también podamos tener las tribunas llenas de público. Hemos preparado una serie de shows y espectáculos para que el público asistente se enamore de nuestro espectáculo. Sabemos que van a venir ese día aficionados usuales, aficionados frecuentes, pero también estamos apuntando a que en fechas especiales como estas nos sirvan como motivo para poder atrapar al público nuevo que se acerca de cierta manera a curiosear, a ver por primera vez este tipo de espectáculo y nuestra función, nuestra labor es poder atraparlos y poder enamorarlos de este lindo espectáculo y poder poco a poco ir convirtiendo en gente interesada, ir convirtiéndolos en nuevos apostadores. Sabemos que la actividad hípica, por ciertas razones, a nivel mundial está pasando vicisitudes que afectan de cierta manera el negocio. Nosotros como hípica pequeña no somos ajeno a ella, sino todo lo contrario, y tenemos que prepararnos y abordar por diversos medios, sobre todo hoy, el mundo de las redes sociales, para poder llegar a esta gente que hoy está de espaldas a la hípica y más bien hay que poder atraparlos y poder envolverlos. Con motivo del latinoamericano desarrollamos una estrategia comunicacional, una estrategia de medios abiertos y medios modernos como son las redes sociales. Ahora más tarde el gerente nos va a poder presentar los alcances que tuvieron las estrategias que desarrollamos con motivo de latino y que, como repito, nos invitan a poder seguir este camino. Para esta ocasión estamos activando mucho las redes, también hemos logrado poder contar con el apoyo de auspiciadores, sin ellos no podríamos nosotros poder desarrollar todas las actividades que emprendemos. Quiero anunciar también que la carrera del Jockey Club del Perú va a ser transmitida a nivel nacional por todas las plataformas que tiene el grupo de radio exitosa a través de su canal de televisión y sus radios. Nos va a cubrir la carrera y esto nos permite, como repito, poder llegar a personas que no tienen a la hípica en su radar y poco a poco esperamos poder atrapar y generar nuevos aficionados. Estamos convencidos que la suma de capacidades, que la suma de esfuerzos son las que nos pueden llevar a poder mover este gran buque, que es el Jockey Club del Perú, a movernos de una situación que nos golpea mucho, como es la situación económica, no solamente de la institución, sino también la situación económica que hoy golpea al país. Pero siempre con el apoyo principalmente de los colaboradores y también a los que siempre hay que mencionar con letras mayúsculas a los propietarios, que sin ellos no sería posible poder seguir con esta actividad, nuestro grandísimo reconocimiento, porque siempre son entusiastas y siempre están ahí impulsando y permitiendo que esta actividad pueda seguir teniendo brillos. Dicho esto, le doy la palabra a nuestro gerente general, señor José Antonio Ríos, para que pueda exponer parte de los números que se lograron con motivo de Latinoamericano. Y repito que nos deben invitar a poder desarrollar el camino para que nuestra actividad dé siempre pasos de desarrollo y pasos hacia adelante. Muchas gracias con todos. Gracias, Danilo. Bueno, un saludo a todos ustedes, los que están acá presentes y los que nos están siguiendo por el canal de televisión. Y quería compartir con ustedes algunos alcances, algunas cifras de lo que fue el latino. Como bien dijo Danilo, en este esfuerzo de captar nuevos públicos, quería hablar yo en primer lugar de la asistencia. Como todos pudieron apreciar, ese día fue una verdadera fiesta. Tuvimos las tribunas llenas, la pelús, también tuvimos que habilitar unas tribunas en la zona de la pelús, una zona adicional para público en la tribuna de primera. Y como todos pudieron apreciar, fue una fiesta. Asistieron más de 20 mil personas. Y algo interesante es que de esas 20 mil personas, 10 mil se inscribieron a través de la plataforma Join Us. Y estas 10 mil personas, calculamos que el 80% de estas 10 mil personas son asistentes no habituales a Monterrico. O sea, público nuevo, que es lo que estamos tratando de captar. Y este es un esfuerzo continuo que estamos efectuando para que, como decía Danilo, cada vez tengamos a más público joven, público nuevo, que se una cada fin de semana a lo que es la fiesta híptica. Desde el punto de vista del juego del día, digamos, del juego de la jornada, se jugaron un total de 820 mil 222 soles. Y la carrera del latino, o sea, la misma, el gran premio latino, tuvo un juego de 138 mil 213 soles. Obviamente, este esfuerzo significó una gestión conjunta de propietarios, todos los que colaboramos en el yoke, directiva, etcétera. Pero también significó un esfuerzo económico. Los gastos de la organización del evento totalizaron 211 mil 806 dólares, pero gracias a auspicios y otros ingresos, se pudo cubrir el 95% de esta cifra, o sea, 201 mil soles. Perdón, dólares, disculpen. Pero como decía Danilo, el impacto de este evento va mucho más allá de las cifras económicas. El impacto, digamos, de lo que se ha logrado en medios, lo que se ha logrado en redes sociales, etcétera, es un intangible que es, digamos, si uno lo valoriza o si uno lo mide, digamos, la cifra es mucho mayor a la que hemos estado mencionando. Solamente para que tengan una idea, en redes sociales nuestro alcance ha sido de más de 5.5 millones de personas. Puedo mencionar Facebook, 4 millones de personas, Instagram, un millón de personas, TikTok, 500 mil personas, 500 mil visitas. Y sabemos que estas redes, digamos, este impacto en redes sociales se da a nivel de personas que tienen 50 años a menos, que es justamente el público que queremos captar. TikTok, 500 mil visitas. TikTok es un medio usado mucho, muy usado, digamos, por los jóvenes. Y después, a través de la transmisión en vivo, en las plataformas de YouTube, Facebook y streaming, tuvimos visualizaciones de más de un millón de personas. Unido a esto, tuvimos una presencia en medios televisivos, y ustedes pudieron apreciar el día de la carrera, que tanto Exitosa, TV Perú y Panamericana, transmitieron en directo la carrera. Exitosa, además, nos apoyó, no solamente en televisión, sino también en radio y en la plataforma web que ellos tienen. Adicional a esto, tuvimos presencia o difusión publicitaria con 14 paneles en Lima Metropolitana. Y después, medios masivos nacionales, a donde podemos destacar a la revista Somos, Diario Trome, TV Perú, Radio Nacional, El Comercio, ATV, Todo Sport, Diario Expreso, Diario La Razón, Diario El Men, Latina, Agencia Andina, Diario El Peruano, Diario Gestión, Diario La República. Como pueden apreciar, hubo una presencia bastante importante en medios nacionales, pero además, digamos, en la carrera para cubrir el gran premio, tuvimos 60 medios periodísticos acreditados, de los cuales más de 40 fueron internacionales. entonces, digamos, más allá de lo que las cifras dicen, yo creo que, como se ha mencionado, este ha sido un evento bastante exitoso, hemos contado con la marca Perú, que es también un hito importante, y el efecto, digamos, ha ido mucho más allá de la misma carrera, de la misma jornada, yo creo que ha sido, digamos, como valor intangible, algo bastante, bastante significativo. No sé si con eso, digamos, hemos cubierto someramente, digamos, las cifras, ¿no? Solo para agregar, gracias a José Antonio por la presentación, este material va a ser circulado a través de toda la prensa escrita, especializada, para que lo puedan socializar y toda la gente pueda saber, pues, el gran esfuerzo que significó el latinoamericano, y sobre todo, más allá de la asistencia masiva que tuvimos ese día, el gran resultado económico que se logró, porque como lo bien señala el cuadro que presentó nuestro gerente general, el yo que solamente tuvo que cubrir de parte de la inversión un poco más de 10 mil dólares, pero si esto lo comparamos con el intangible de lo que se ha logrado en esa oportunidad a lo largo de toda la campaña publicitaria y de difusión, evidentemente, pues, ese alcance y ese valor son cifras realmente que no las tenemos cuantificadas, pero son cifras enormes que no guardan relación con el poco monto que el yo que tuvo que desembolsar. Y bueno, ya eso, el latino ya pasó, ya tenemos 60 días que hemos hecho el evento, sin embargo, como lo menciono y lo ratifico, es parte de la pauta y de la ruta que tenemos que seguir, sobre todo, reitero, no me voy a cansar de decirlo, la suma de capacidades, la suma de esfuerzos en trabajar todos en un objetivo común, que es lo que nosotros venimos promulgando desde el inicio de nuestra gestión, y esperamos que poco a poco cada vez más integrantes o participantes de la actividad hípica se puedan sumar a poder empujar esto, porque estamos convencidos que la hípica la sacamos todos adelante. Nosotros, como directiva de turno, somos una directiva que está de paso, sin embargo, los problemas y las situaciones siempre van a permanecer ahí, y esté uno en el lugar que le toque estar, hoy nosotros estamos en esta mesa, pronto estaremos al frente, y lo único que tenemos que hacer es comprometernos con nuestra actividad, comprometernos con la institución y trabajar todos unidos para poder sacar ese tema adelante. Y seguiremos nosotros el tiempo que estamos en gestión, tratando de desarrollar todas las estrategias comunicacionales, repito, el latino fue una pauta de lo que se debe hacer, para esa ocasión pudimos contar con un apoyo importante de sponsors, no es sencillo poder conseguir apoyo económico de los auspiciadores para los demás eventos, sin embargo, no vamos a decaer en el esfuerzo de lograrlo, para esta ocasión de este Jockey Fest tenemos el apoyo de empresas, y trataremos de canalizar los recursos de la manera más positiva para poder liderar estrategias que nos permitan llegar a gente que se acercó en esa oportunidad y que esperamos poco a poco puedan volver al hipódromo y que la experiencia que ellos tengan en su visita sea positiva. Por eso, esa vez procuramos y para esta ocasión también de que puedan encontrar entretenimientos y actividades que permitan compaginar no solamente el desarrollo de las carreras sino también con otro tipo de actividades. Hemos preparado un par de shows para esa fecha. Como ya muchos de ustedes deben de saber, va a haber una carrera que va a ser muy simpática, que les gusta mucho a todos los asistentes que va a ser la carrera de jinetes. Quiero agradecer a los studs que están colaborando para que esta carrera pueda realizarse con un aporte económico para poder generar la bolsa de premios, también poder indicar que ya tenemos prácticamente los participantes cubiertos y esta va a ser una carrera simpática a 100 metros que van a correr los jinetes. Vamos a ver sus capacidades ahora ya no encima de los lomos de un caballo sino sobre sus propias piernas y estoy seguro que eso va a ser el deleite de los asistentes. Y también como parte de las actividades para administrar un poco en la tarde va a haber un show de la policía canina que nos va a desarrollar para poder entretener y al final de la jornada van a haber sorteos para todos los apostadores que no hayan tenido la suerte sus cupones van a entrar a las ánforas para poder sortear artefactos eléctricos y posterior a eso vamos a hacer un show musical para que la gente que vino ese día y nos dedicó el espacio y el tiempo de poder acompañarnos esa tarde pueda tener un cierre de jornada musical y también poder seguir disfrutando de las instalaciones del hipódromo. En general repito estamos muy preparados para poder abordar los diversos frentes de público que vienen en esa ocasión y poder atrapar al público y se pueda enamorar de esta actividad estamos como todos bien saben pues en un sitio muy céntrico lamentablemente no todo el mundo conoce donde estamos ubicados y parte de la estrategia es también difundir y exponer que acá en Monterrico existe este hipódromo que es uno de los hipódromos más bellos de Sudamérica y estamos también al igual que en la campaña que se hizo para el latino estamos haciendo inversión para poder difundir a través de paneles a lo largo de Lima para que la gente que circula por Lima Metropolitana pueda enterarse que este domingo 23 hay un espectáculo gratuito y pueda venir a pasarla de la mejor manera. Dicho esto esperamos que las estrategias que estamos desarrollando puedan lograr los objetivos que tenemos trazados y que nos permitan que nuestra hípica pueda salir adelante y pueda sortear los diversos problemas que se nos presentan y repito y no me cansaré de decirlo con la unión y con la suma de capacidades de todos estamos convencidos que podemos dar pasos hacia adelante. Muy bien estamos ya entonces tras las declaraciones que tuvo el presidente del Yoquiludo del Perú el señor Danilo Chávez Abad y también el señor José Antonio Ríos gerente general del Yoquiludo del Perú ¿qué te ha dejado esa experiencia de latino mi estimado Javier y sobre todo con este tema que tú dominas mucho de la asesoría de la consultoría de lo que representan las redes sociales y el impacto que tuvo para el latino que se llenó de bote a bote en Puerto Rico lo cual nos hizo recordar décadas pasadas y que ojalá pues no tengamos como por ejemplo este evento del Yoquiludo del Yoquiludo una respuesta también masiva de público. Importante lo que se hizo en el latino mucha gente que impresionada yo también inclusive de toda la repercusión publicitaria periodística redes y todo lo que se habló y los programas que se hicieron con respecto todo eso ayudó para que la gente se entere por lo menos ¿no? entonces ya estaba en la decisión si iba o no al latino ahora el latino arrasó unas cifras interesantes que es hay que tenerlos como referente para lo que viene el domingo no va a ser igual porque es una carrera latina sin duda estas son cinco carreras importantes en un solo día el concepto de todo en un solo lugar o todo en uno o todo en un solo día en este caso es importante porque ya uno se para esa fecha para venir para ver para apostar para cualquier actividad y eso repercute finalmente en resultados ahora nos vamos a pensar de que los resultados en apuestas o consistencia puedan ser igual al latino pero hay que según los números que ustedes manejan yo no manejo los números de jockey pero hay que tener un plus con respecto al latino y con respecto al jockey del año pasado cuánto creció yo sé por ejemplo por Danilo que que conversamos en el día del sorteo del latino que en redes había un impacto enorme todo el mundo está en redes todo el mundo tanto así de que la persona que nos ayuda en casa para los trabajos del hogar etcétera me dijo señor Javier ¿cómo puedo ir? entonces importante primer paso es que la gente venga y ahí ya está el trabajo de todos nosotros del jockey para que después siga viniendo y pueda ir apostando y todo lo demás lo importante lo que dijiste Javier no solamente importante que la gente venga sino también que se entere que hay eventos aquí y creo que muchos se enteraron del evento que había acá en Perú de los caballos que iban a participar porque antes ni sabían muchas personas no sabían que existía el hipólogo claro el principal resultado que tenemos que tener en cualquier lugar por ejemplo un centro comercial dice que va a abrir todo el mundo se entera entonces cuando la gente vaya los primeros días ya es bueno ahora que después compren depende mucho de la oferta del espectáculo en este caso de la experiencia porque yo me acuerdo mucho el primer recuerdo importante en carrera de caballos en Montenrico fue las cuatro carreras en la América en el Jockey Club en la Plana y los staff me acuerdo de Misiano por ejemplo entonces yo recuerdo claramente como carrera de caballos importante en el Jockey en Montenrico entonces ahí me quedé y después vino el derbi todo eso fue al inicio entonces primero ese conocimiento que la gente se entere y de ahí ya depende de las actividades y acciones que se tomen para que la gente pueda pasar dentro de lo que puede ser una muy modesta opinión porque tú eres el especialista creo que pudimos hablar en forma macro de que primero hay que crear la expectativa el evento sobre eso hay que trabajar para que la impresión del visitante que es por primera vez o que tal vez alguna vez escuchó y venga se lleve justamente un grato recuerdo que lo involucre tal vez en un futuro ojalá cercano a que vuelva a regresar porque ese es un poco el aspecto que siempre es importante que hay esa conexión del visitante nuevo que asista digamos a algo que le puede llamar la atención y que se enganche si cabe el término porque finalmente este tipo de eventos cualquier certamen como una corona o la independencia o el yo que fe como lo llamamos ahora especialmente para los de más corta edad los niños a nosotros bueno nos pasó algo parecido nos enganchamos a la hípica de corta edad y eso es lo que debemos tratar de buscar con las mayores dificultades que hay en el presente porque en el pasado no tenías muchas alternativas podías engancharte de chico y no había muchas opciones pero ahora tienes una variedad que terminan llevándote por otros caminos digamos si no sin duda es un buen punto de partida que la gente ya conozca el evento en sí y todo lo que ofrece pues ya se habló el día lunes es lo primero después todo lo que se haga todas las acciones que se tomen tanto para la experiencia para el paseo familiar etcétera y alicientes para las que la gente apueste es lo que viene a continuación o sea poco a poco las acciones son invitan a interesarse y posiblemente apostar y otras cosas más pero después lo que me interesa saber son los resultados de en cuanto a números ¿no? asistencia apuestas todo eso digamos visibilidad en los medios que van a transmitir ya sea radial u otros medios y eso va a reflejar un efecto de rebote del latino y de lo que está haciendo ahora lo que se está haciendo ahora a nivel periodístico a nivel redes a nivel canal es más o menos parecido al latino o igual al latino y vamos a ver no se ha cambiado el libreto mucho pero está bien para poderlo medir Javier bueno con la experiencia que tú tienes en el tema de marketing tú lo estás diciendo ¿no? es parecido al libreto que se ha utilizado al latino ¿qué otra cosa tú sugerirías o se podía añadir para la repercusión del público para el fin de semana? a ver las acciones que se toman casos juegos shows y todo lo que se ofreció se va a ofrecer para el día domingo son acciones el plan de marketing lo que hace es que la gente regrese o sea el plan completo ahora ¿qué más se puede hacer? no es tan fácil en un mercado como el de ahora no es tan fácil yo creo que lo que más podría ser importante tomar en cuenta es la experiencia y tener testimonios de la gente que viene ese día y colocarlos en la página ¿no? o en las redes del jockey eso invita y ayuda mucho cuando la gente habla de su experiencia de lo que vivió etcétera ayuda a que otros también se enteren ¿esto qué cosa es? ¿no? ya más adelante ¿no? y armar porque el jockey club vive el juego entonces apuntar todo eso a temas de juego y hay toda una digamos variedad yo no manejo mucho el tema del juego en cuanto a números por eso no puedo decidir qué cosas puede ser pero yo lo que siempre he tenido en cuenta por ejemplo es la gente porque viene a un espectáculo porque ve a los mejores caballos y ve las mejores carreras entonces yo tengo una idea ya hace mucho tiempo no sé si se puede hacer pero es una idea de armar por ejemplo un pick fight de las 5 carreras del domingo no sé si sea caro armar el programa no lo sé pero la gente que le pone un sol dos soles tres soles a la apuesta en sí que puede ser con un pick 6 se va amarrando en las carreras de los caballos buenos o escoger el apostador puede escoger las carreras que más le gusten de las 10 o 11 que se programan o sea 5 de ellas escoger yo escogería las 5 de los clásicos porque al final la gente se motiva a ver las carreras buenas y los caballos buenos no un handicap bajito digamos yo me amarro más o me interesa más saber los caballos buenos y las carreras y por ahí me amarro y me sigo enterando más y un porcentaje se quedará dentro de lo que representa yo creo que es algo fundamental a ver porque hay que analizar el tema desde las diversas aristas que se pueden presentar una familia promedio tiene bueno uno o dos hijos y su prioridad el fin de semana es que se distraigan porque bueno normalmente ellos trabajan o uno o los dos entre semana entonces los niños o los adolescentes de alguna forma te jalan porque finalmente ellos son los que de alguna forma te dicen quiero ir a tal sitio y entonces si tú prefieres estar con tu familia como corresponde entonces ok vamos a tal sitio entonces un poco que a pesar de que no sea pues de lo más amistoso para los niños pero es un poco la tarea para poder jalar si cabe el término tanto al papá como a la mamá porque por ejemplo el papá puede ser hípico o le puede gustar pero si sus hijos lo quieren llevar a otro lado por no dependiendo de la estación del año en fin ya la cosa cambia entonces hay que ver cómo los cómo enlazamos esto desde el punto de vista familiar especialmente para atención a los niños que finalmente son los que terminan muchas veces inclinando la balanza sí hay que tener cuidado ahí porque este hacer publicidad o hacer esto un poquito más masivo a los niños hay juegos infantiles y todo claro eso hay que moverlo bien y se está haciendo ¿de acuerdo? que eso papá papá llévame ya correcto vienen perfecto pero el que te va a jugar que al final es el fin por el cual este yo que puede seguir operando claro va a ser personas que tienen un poco más de edad por ejemplo adolescentes que puede ser sus propinas o puede ser algún tipo de papá jugamos este caballo me gusta lo vi etcétera ahora apostar en un medio hay que saber o sea este no es el fútbol ¿no? entonces este por ejemplo la labor del canal y otros medios más que difunden por ejemplo el periodismo en general hípico peruano tiene que comenzar a variar un poquito algunos lo han hecho un poquito su menú de cómo promocionar las carreras y los caballos ¿no? porque al final se mueve todo en base a eso por ejemplo los feriados en el año son día de la madre fiestas patrias navidad etcétera igual son estaciones que tenemos que marcar en el calendario de los posibles visitantes marcar pero marcarlos desde por ejemplo el derby se corre agosto o septiembre desde ahora comenzar a hacer algo como hacen los americanos o sea no es lo hacen hace mucho tiempo los americanos son los especialistas en poder montarte un show y venderlo de una manera pues este tan atractiva que normalmente tienen muy buena recepción por ejemplo este se puede hacer desde ahora es una idea de pasando este domingo hacer un concurso tímidamente el mejor afiche o el mejor dibujo para la publicidad del derby por ejemplo la independencia o independencia que es más cercano ok independencia que es más cercano eso va moviendo un poquito lo que la gente está pensando y en qué se va a enfocar por ejemplo en las empresas lo que hacen es dibujar por el padilla de la madre y los chicos dibujan los hijos dibujan algo sobre sus padres su mamá en ese caso igual se puede hacer un poco distinto pero quien envía el mejor dibujo y se le puede pagar un premio o algún tipo de aliciente especial para que venga invitados invitaciones en fin o sea que no cueste tanto la idea es hacer lograr el mejor resultado aumentando el costo antes de ir a la pausa Javier hay cinco buenos clásicos me imagino tú eres entendido de Ípica ¿cómo ves los clásicos? parejos quizás el América el rotundo favoritismo creo que justificado de Capital Swim pero los otros cuatro clásicos son muy parejos ¿no te parece si después de la pausa conversamos ya sobre lo que puedan hacer los cinco clásicos doctor? sí definitivamente pero antes de dar el espacio a la pausa creo que es algo muy importante de cómo puedes tú involucrar a los jóvenes y los involucras básicamente por el teléfono ¿no? porque aquí ya el tiempo ha cambiado y entonces todo el mundo tiene su celular a la mano y es por donde bueno hasta hasta la televisión ha cambiado porque antes ¿no? uno decía bueno los canales comerciales mi respeto pero no cada uno ahora tienes todo tu YouTube tu posibilidad de tener todo en el teléfono jugar no solamente comunicarte sino n variables entonces al teléfono la posibilidad de la apuesta bueno tenemos teleporo.net que tiene que ver en el tema pero la idea es de involucrar a los jóvenes justamente para que participen de esto las redes es increíble todo el alcance que tiene ahora yo he estado viendo desde hace un tiempo el tema de YouTube por ejemplo decía muy bien que se cuelguen los programas en YouTube porque uno tiene comedia para verlos después o antes antes no después pues el día siguiente o más tarde y las carreras en vivo también las carreras en vivo también están colgadas entonces eso es buenísimo ¿no? ahora los chicos están pegados a ese celular todo el tiempo adolescentes también y nosotros también entonces hay material enormemente importante y se pueden hacer inclusive nuevos programas no solamente esperar que haga un festival como este sino nuevos programas donde se hable de hípica en general o de un tema caliente muy aparte de los temas que se tratan en mesa de turf o en el programa que tiene Omar que listo para ganar mira cómo te veo gracias Javier hasta no me lo sé o lo que hace mañana Carlos Raúl y Daniel ¿no? qué sé yo qué fe entonces después de eso tiene que seguir alimentando porque no es hasta esperar a fiestas patrias parecían hacer otros programas previos a la gran carrera ¿no? o sea hay que digamos la permanencia en redes es altísima entonces mientras más nos vean y con material nuevo o con interés nuevo o con propuesta nueva más nos van a recordar a prestar atención claro uy ¿qué pasó acá? ¿esto cómo es? entonces y eso es las carreras y los clásicos importantes en el mundo son los que jalan gente lo acabamos de ver hace muy poco en TV de Kentucky en las coronas en otros países no hay que inventar mucho realmente efectivamente pero bueno ya hemos esa es la ruta ¿no? hay que ver cómo allanamos el camino cómo hacemos algunas mejoras pero finalmente de eso se trata no hay que afinar detalles o sea hay cosas que digamos ya se han probado que sirven pero hay que ver un tema de costo-beneficio y en el país en que estamos o sea hay que ver también la situación la situación no es no es no es no es de bonanza ni de la mejor ni de la mejor pero correcto ok bien vámonos a la pausa y entonces así ya lo ofrecido estaremos analizando las cinco pruebas clásicas para lo que va a ser el Choquefest de este domingo la pausa y estamos retornando muy bien señores está con nosotros Javier Laos para comentar las cinco pruebas clásicas con Omar también para esta jornada dominical que repetimos va a empezar a la una en punto de la tarde a través de exitosa y sus diversas plataformas también se va a poder apreciar esta carrera en directo con todos los detalles para lo que van a significar estas pruebas tan interesantes vamos a comenzar entonces con el Pedro García Miró que te parece 1800 metros para grupo 3 la votación de la cátedra así lo vamos anunciando queda System of a Down creo que debe esperarse en el favorito con Ulpiano con Ulpiano sí las diferencias son pequeñas 8 votos para System of a Down 6 para Ulpiano 2 para Canoso y 2 para Storm Rufino ¿cómo ves la carrera mi estimado Omar para lo que va a significar estos 1800 en la grama? yo pronosticó Ulpiano nuevo pupilo del Estudio Jet Set nuevo del Jet Set si hubiera sido 2000 metros y con seguridad te decía Ulpiano tengo mis dudas por los 2008 él es en 2000 donde se desempeña mucho mejor pienso yo pero igual es un muy buen caballo las veces que ha perdido pierde de Don Férez y allí no más y a veces con algunos contrate es muy buen caballo que donde él venga cerca él no perdona en el final tiene una atropellada fuertísima pero está un system of a down que cada carrera él evoluciona y es un potrío la verdad expectante y que está en su distancia ideal define sabe ganar sabe definir yo creo que entre los dos puede estar la carrera ligeramente me ha inclinado por Ulpiano por la madurez que tiene por esas carreras al lado de Don Férez tú sabes que en las últimas carreras hace dos carreras el carrero se ha ido consolidando físicamente o sea ha tenido más peso y sobre todo ya no tan sujeto al planteo y a las últimas ha tenido sin necesidad de tener desarrollo la posibilidad de estar ahí encima claro incluso corriendo carreras que han corrido tres caballos cuatro caballos bien encima no necesito el desarrollo la verdad que bueno Ulpiano en lo personal sobre Sistema de Badón pero son los dos candidatos que opina Javier Lagos del Pedro García de Miro Grupo 3 si bueno el Sistema de Badón acaba de ganar él anteriormente ganó en el Pasto en 2000 y fue distanciado estuve revisando algún material ahí que está revisando un poco y el caballo pues va creciendo en edad y va madurando como decía Omar eso es importante ahora en el caso de Ulpiano es un muy buen caballo él acaba de cambiar de colores reaparece y periodo en Férez entonces es un buen candidato va a creer como sale no sé mucho no habló con Juan ni nada es interesante ahora en el caso de de Chalpón que lo repiten lo repiten y ganó sin desarrollo entonces claro sube el lote es cierto pero hay que verlo y después de Don Gubre que reaparece también parece estar un poco menos pero Canoso es buen caballo Canoso y Estor Rufino ahí están de cerca aparte Estor Rufino está Coco Salas tiene ahora están con otra mano y Estor Rufino siempre cuando ha sido este tipo de clásicos normalmente él se crece y ha hecho muy buenas actuaciones no están lejos claro los candidatos sí son Ulpiano y sí tengo Fadón pero los otros caballos son buenos caballos del pasto y creo que no están lejos yo creo que Coco Salas va a hacer un buen trabajo con el Dañalicha sin duda yo lo tengo clarísimo Belige System of the Down Ulpiano 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 muy bien correcto nos toca el turno para el clásico América Grupo 3 un carrerón qué linda competencia obviamente está Capital Swing 17 votos gran favorito la colocación de primera tocó pues el 9 y Reina Elizabeth la repiten con un voto y hay que ver para mí a este doctor Bruno claro que trabajó brillantemente ganó en muy buena forma y hay que verlo frente al lote estelar de la velocidad ¿qué opinas Omar? sí normalmente siempre esos cambios bruscos le ha corrido muy poco recién reapareció ganó muy bien ha seguido trabajando en gran forma pero vamos a ver hasta dónde da hasta dónde da rápido ha venido el cambio ahora a correr con ejemplares fogeados y experimentados en mil metros como Capital Swing que prácticamente él no perdió en la recta y la colocación y al costado de Capital Swing va Reina Elizabeth y Gran Pafari dos compañeros de ellos no va a tener ningún problema por ello yo voy inclinado por Capital Swing pero sí reconozco que Doctor Bruno es un muy buen caballo que creo que lo va a hacer bien y la que ha mejorado muchísimo claro la tarea es exigente pero ha mejorado mucho esta corazón para ganar gana caminando la vez pasada la ANSES pero creo que Capital Swing podría estar llevándose un nuevo clásico más y Doctor Bruno es el rival para mí estoy contigo creo que son los dos obviamente vamos a ver a Doctor Bruno en la idea que pueda seguir escalando posiciones una carrera que va a ser la más difícil de su corta y destacada campaña ¿cómo es la prueba Javier? yo creo que Capital Swing Capital Swing es el señor de la recta en la medida que puede encontrar su yo que no correr tan pegado en la baranda yo hablaba la vez pasada con Lely Hammond que él lo crió es un caballo que tiene que correr un poquito despejado para poder libre para poder hacer pero que mejor que ahora de afuera porque Reina Elizabeth va a ir mintiendo va a ir a buscar el medio de Doctor Bruno va a quedar librecito va a quedar libre por ahí va el tema es el caballo que está ahorita reinando en la recta y después de ahí ahorita que hablabas de Doctor Bruno él debutó el caballo del 57 pero la carrera es dura pero ahí están los retos o sea si el caballo es bueno y su preparador y sus allegados creen que puede hacer una buena carrera es el momento es una incógnita ha mostrado nivel y ahí me extraño un poquito cuando escribieron a Reina Elizabeth la semana pasada por más que pudiese ganar o no el otro era muy numeroso partía con uno y lo van a repetir entonces ahí esa repetición a mí también yo también y además perdió entonces tengo un poco de dudas espero que pueda sortear esta semana de diferencias pero es una muy buena yegua buena yegua pero bueno en su corta campaña ha sido una campaña rigurosa una campaña fuerte ella ha ganado un montón de clases siete, ocho clases como me parece entonces para la edad que tiene ha corrido carreras muy duras y encima la repiten que puede ser el punto en contra ella pero nadie duda de su capacidad aunque yo creo que capitalización en mil metros es más que en curva de acuerdo coincidido tengo claro bien vamos entonces a analizar el clásico OSAF prueba grupo 3 sobre la milla la votación creo que para nada sorprende Matarani es el gran favorito con once votos dos para ¿sabe cuál es la grade? este sí vamos a verlo anda bien plaza de honor dos votos y dos para Super Lulito que mejoró en la anterior corriendo en punta como le gusta y Opus con un voto así se reparte la cátedra repetimos Matarani once dos plaza de honor y Super Lulito y uno para Opus bueno Matarani terminó ganándole a Super Lulito en la anterior con una plaza de honor que va a estar ahí yo creo algo cerca la partida va a ser muy importante si la colocación quizás para el plaza de honor pueda ser complicada le tocó el uno un Matarani que se va consolidando en la media distancia es un muy buen muy buen caballo el configuración internacional incluso pero hay ejemplares que han ido afianzándose y que han ido mejorando y que pasan desapercibidos quizás vamos a ver hasta donde dan también en su prueba de fuego al igual que Doctor Bruno en el América de lo que hemos venido hablando está Mituni este Sabelotodo caballos que han ido que han ido superándose vamos a ver si están al nivel de los mayores yo me voy a quedar con Matarani pero si encuentro rivales de fuerza sanó ese Opus que siempre fue un caballo de expectativa que lo han llevado de a pocos que ya retornó ganó fácil no puede ser otro si se corre fuerte pero yo me voy a quedar con Matarani porque es un muy buen caballo que ya lo probó lo vine a probar con toda la experiencia encima ¿qué opinas Javier? Matarani vine antes de latino Augusto Oliva lo llevó a la milla y le fue muy bien regresa nuevamente a una carrera de milla creo que el caballo está bien es un buen caballo creo que hay que seguirlo hay que estar ahí ahora en la punta hay hasta tres caballos porque no necesariamente Matarani corre en punta no, no, no su pelurito va sí, su pelurito va al ganar no sé qué tan ligero sea sí, no, no y discípulos de grit también es ligero aunque estuvo corriendo un poco hay que ver hay plaza de honor que llega bien como tú dices llega el cajón uno no es no es lo ideal en milla en milla es bien complicado él no es tan ligero pero sigue de cerca y está Vitunia es rápido sabe lo todo es rápido no sé cómo se manejan ellos en el clásico este caballo por ejemplo es de la generación de Paradigma y viene bueno viene de Handicap ha estado ganando pero pero él era del campo clásico claro no, no, no sin duda sin duda eso sí y su pelurito que también va tiene que ir superándose es un buen caballo siempre cuando ganaba su pelurito ganaba lejos yo creo que ese es uno de los rivales Matarani creo que merece una victoria es un buen caballo y está bien llevado no tiene ningún contratiempo hasta donde sé correcto vámonos ahora a el clásico Pamplona grupo 1 2000 metros pista de césped prueba que sigue formando parte del programa Win and You Ring de las Breeders Cup que clasificará la ganadora para la Breeders Cup Philly and Mer Turf con se va a disputar en Del Mar este año le toca a la edición de las Breeders en Del Mar la votación de la cátedra 6 votos para Macanuda no sorprende porque está en alza ella 5 para Budica 3 votos para Raica 1 a Alexandrina Fiel Estrellita Master Trinche y Salcantay la carrera finalmente con 17 participantes ahí se va a definir por jinete cuestiones de tráfico claro una partida importante normalmente ellas están prácticamente a la par cuando se han ganado se han ganado por muy poco Alexandrina la última vez pero salió a correr fuerte ahora la colocación no es la ideal para sus medios pero vamos a ver carrera muy complicada la salida es una carrera con varias candidatas un poco lo revela la cátedra y también por lo que hemos apreciado en los previos ¿cómo ves el panorama de esta carrera Omar? si hay que analizar esta carrera es complicada porque hay el factor jinete que va a ser fundamental cuando es un grupo así numeroso que no tengan ningún problema son 16 yeguas en acción yo me he inclinado ligeramente por Macanuda Macanuda va en alza ha corrido poco muy buena sus dos últimas actuaciones me agradaron creo que la colocación le va a servir Bahía corre colocadita donde no tenga problemas creo que ella puede estar definiendo me da la impresión que Master Trinch va a correr bien yo siempre la he tenido en buen concepto y ahora en serie numerosa donde se lee el desarrollo ella atropella fuerte porque siempre ella llega corriendo fuerte en el final pues no llega a tiempo hoy quizás se le puede dar el fin de semana esa ocasión a Master Trinch una boudica que siempre ha sido expectativa a pesar de que es diminuta pero ella llega corriendo lleva corriendo fuerte un Raika que es la experimentada sujeta al desarrollo y es un lote sumamente sumamente parejo ligeramente me voy a quedar con Macanuda sobre Master Trinch ahí nomás y me olvidé de comentar también de Fiel Estrellita que es otra que ha estado siendo animadora en sus últimas y llega allí prendida Macanuda ligeramente Javier es una carrera que se va a definir por desarrollo y por segundos de decisión en los jinetes porque la carrera es de 16 participantes entonces me quedo con Macanuda va con 52 kilos nada más y va con Bocanegra y una lleva con un gran origen Juan Arona siempre trae a Frego siempre importa o compra caballos con buen origen esta hija de Noble y Michon que es la moneda de Franklin y siempre ha corrido bien siempre ha corrido bien pero tengo un buen concepto aparte es mal nacida comparado con los otros con los otros rivales ahora yo veo mucho a Macanuda en primer lugar luego veo a Raica y ahí tengo tercero de la Sandrina corriendo bien y la Sandrina en la carrera pasada que ganó un poco que me sorprendió pero igual Lalo Penezi trabaja bien tranquilo no está teniendo resultados con caballos que tiene y bueno no creo que esa sea un momento ella vaya a fallar viene a descansar guapió la última vez guapió ganó muy bien ganó muy bien y Budi que es la buena de la generación que es la otra importante la que siempre suba trasito de las mejores exacto que va a estar importante y si se le da la carga pues ahí se viene ¿no? Doctor ¿a ti qué te gusta? Master Trinche también yo la veo como la rival llega muy bien respetando enormemente la opción de Macanuda de Budica y vamos a ver la misma de Sandrina ¿no? si no una se acomoda temprano y ella viene a ganar es un buen grupo es una carrera muy interesante se va a aprender mucho como ya lo hemos mencionado más por el número de participantes de la partida de los segundos que el jinete decida claro exactamente que alguna que busque por ejemplo la varanda y no se atraque en fin detalles propios de una carrera numerosa como esta y bien y así estamos arribando a la prueba central del Jockey Fest el clásico Jockey Ludo del Perú la más difícil grupo uno la sí yo creo que sí la más difícil esos dos mil cuatrocientos metros y donde la votación de la cátedra también ratifica lo que acaba de decir Omar el favoritismo lo tiene el Virrey con seis votos cinco para Digma tres para Don Luz Time dos para Gluck y uno para Borac y para Enforceable una carrera sumamente pareja reiteramos pero que finalmente hay que analizarla y ver cómo cómo se puede dar también el planteo que podría ser también decisivo ¿qué opinas Omar? la verdad que me costó mucho llegar al pronóstico de una carrera sumamente complicada difícil porque ya son nombres que ya no están en su mejor nivel ¿no? como si habláramos hace un año de Gluck o hace unos ocho nueve meses atrás Gluck Paradigma serían los que los que destaquen nítidamente ¿no? pero el momento no es el mismo ya para los caballos también sienten la campaña y me ha costado yo mira me voy a inclinar por Don Luz Time por la nueva mano que tiene ahora con Jorge Salas ¿no? porque un Don Luz Time que ya demostró que le has estado siempre cerca a ellos ¿no? es el que menos ha corrido ¿no? y tanto él como Borac pero creo que Don Luz Time le va a sentar la mano de Jorge Salas y puede estar siendo mediana sorpresa digámoslo así en el Jockey Club del Perú ahora Paradigma descansadito es un caballo que ha trabajado muy bien yo creo que está allí prácticamente a la par de Don Luz Time creo que Paradigma puede ser su recuperación y el Virrey sorprendió la última vez vamos a ver si su triunfo no fue casualidad y pueda reafirmarlo porque perdió una carrera increíble corrió bien pero se aceleró antes de tiempo y eso le pasó factura al final y vamos a ver a Gluck siempre vigente a ver cómo asimilan tanto Don Luz Time como Gluck que corrieron justamente el latino en la anterior carrera digamos se sienten esos esfuerzos se sienten claro pues vamos a ver por eso te digo ese descanso Paradigma le puede haber asentado ha trabajado muy bien y no nos olvidemos de Borac Borac la última corre mal en el latino tuvo contratiempos pero ha trabajado igual que en la anterior que ganó no había trabajado muy bien para el latino está en el aire Borac primera opción también y bueno ha sido un poco menos comparativamente por los años que difícil a mi se me hace de verdad la carrera por el detalle nada más de Jorge Salas me voy a inclinar por Don Luz Javier que opinas con la carrera difícil además Juan Salas ha llevado casi todos sus pupilos al partidor cosa no frecuente en Juan Juan no hace mucho ese tipo de movidas pero por algo será las consecuencias del latino se va a vivir el domingo yo creo mucho eso lo que decía Omar en caso de Gluck en caso de Don Luz que son los que corrieron Paradigma clasificó pero no corrió el latino no corrió y el Virrey arregló según escuché unos problemas en los cascos y ganó la copa entonces por eso el Virrey tiene primero seis votos y para mí más cinco porque son los descansados es lo lógico me parece por lo menos en el papel ahora el tema de Gluck es un caballo que a veces ahora quién va a tomar la punta es un tema para bien verlo yo creo que Gluck puede ser pero Gluck cuando se siente solo a veces en la punta no no se esfuerza o no se rinde o no se emplea mucho mejor cuando tiene alguien al lado por eso siempre a veces lo saca con pareja pero igual está ahí es un buen caballo de peso ayer y Donald Stimes es el otro creo que ahí le dije del inicio los caballos de donicha van a cambiar su rendimiento con la mano de coco entonces por ahí va al final yo creo que me quedo con Paradigma con Reservas y Donald Stimes como segundo y el Virrey ahí cerca tercero viendo el caso de Gluck mucho depende del desarrollo porque él es un caballo ligero no sé cuánto lo pueden seguir o no pero básicamente son esos caballos claro y ahora después de tiempo Gluck le va a tocar partir libre porque las dos últimas veces habían escogido partir por dentro y la penúltima antepenúltima partió mal y la última le salieron y Manjus le tomó la punta y ahora vamos a ver cómo le va ahora es distinto vamos a ver vamos a ver vamos a ver doctor bueno sí la verdad es que es una carrera sumamente abierta por todo lo que se menciona por las posibilidades de cómo asimilen las repeticiones de carreras duras algunos de los participantes bueno básicamente tanto Gluck como Don Luz Time algunos que corrieron mal pero que fue una carrera falsa por ejemplo el caso de Borac está en el aire el cabello trabajando ese día latino terminó con un golpe es una carrera falsa pero él tenía todo el derecho a seguir evolucionando y era candidato bueno por este detalle digamos corrió mal pero ahora está en situación de hacer muy buen papel voy a quedar con Borac dando un lance perdón rezo que te corte Borac antes del latino tuvo unos problemas orgánicos y también acá no lo noté porque me pareció interesante que también bueno esos problemas básicamente que no se lo van a superar aparentemente en el latino claro ahora está en la premeditura de sus formas y creo que no va a fallar no deja de ser una posibilidad digamos de golpe pero ahí está porque las diferencias son pequeñas y el caso de Inforzable me gustó mucho su anterior porque él digamos pudo manejarse a veces había la idea o algunos pensaban que no él corriendo en punta pero no pudo manejar tercero y segundo y el domingo él puede ser el puntero y el domingo él podría ser el puntero claro y bueno por ahí Gluck va a salir entonces para ahora podría ser ese también un factor importante va a ser una linda carrera sin duda creo que el festival tiene para todos los gustos como corresponde carreras que tienen algo que destaca otros más complicadas más parejas pero lo cierto es que hay que venir a Monterrico y hay que estar desde temprano porque la partida la inicial es a la 1 porque hay buenos pozos hay carrera de jockeys claro hay carrera de jockeys la carrera de jockeys un poco temprano me parece un poco temprano la tercera carrera para los jockeys puedan estar libres para los clásicos claro es verdad es cierto va a haber exhibición de policía canina va a haber food trucks va a haber diversos shows 16 inscritos a la 1 en la carrera de jockeys no, no la primera sí no, estamos hablando franquito de los carreras de jinetes a la tercera carrera en la tercera y hay 16 anotados 16 cada uno con su casaquía creo que hoy o mañana ya están listas las gateras que cada jinete va no, no eso es un espectáculo siempre ha sido sí, sí buenísimo correcto bueno Javier queremos agradecerte por tu presencia aquí en Mesa del Turfo ha sido muy grato conocer tus impresiones respecto a lo que fue latino los temas conexos tan importantes como redes sociales y el trabajo que tiene que ser permanente porque justamente la competencia está y ahí están nosotros ahí vigentes porque bueno eso es lo que obliga la situación y por tus comentarios para lo que van a ser lo que desees complementar por favor en el programa y agradecerte nuevamente no, no gracias por la invitación y bueno hay que venir sin duda eso no está en discusión ya en la agenda de los hípicos está en la mía ya está cerrado el domingo no hay forma la idea es que justamente un público nuevo que tuvo la experiencia latino pueda volver acá en base a su experiencia va a cerrar fechas para venir como dice el zoológico a otro lugar en otros días pero la idea al final no ahora reciente pero en muy poco tiempo porque esto muchas personas creen que todo es lineal o sea en sentido de apuestas en sentido de público que venga o sea no todo va cuesta arriba más aún ahora o sea es casi imposible pero que haya un crecimiento y después se ajuste algunas cosas porque siempre hay cosas que ajustar sea poder llegar a un objetivo mejor dentro de las condiciones en las cuales estamos gracias por la invitación gracias también bueno nos vamos llegando al final mi estimado Mar nuevamente con nosotros así que nos vamos despidiendo así es doctor no solamente señalar que el día sábado tenemos 10 competencias el día domingo 11 carreras con la partida una de la tarde atención y el día lunes 8 carreras y nos reencontramos el próximo miércoles así es Dios mediante señores esto ha sido todo por hoy en mesa del tour muchas gracias por sintonizarnos muy buenas noches chau chau